deportes y apuestas deportivas. No sé si lo conoces, pero es un ecosistema agresivo y muy competitivo. Aún así, se puede ganar algo de dinero con cero riesgo. Yo al principio era un poco escéptico con esto, pero lo probé y por eso estoy hoy presentándote esta entrevista. Susana, gracias por hacernos un hueco para concedernos esta entrevista. Primero de todo, me gustaría conocerte un poco. Sé que traes una buena historia y estoy convencido de que será de interés para la audiencia. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Hola Santiago, muchas gracias por entrevistarme, por ofrecerme este espacio para hablar un poco sobre mi web. ¿Qué os puedo contar sobre mí? Me llamo Susana, tengo 31 años, soy ingeniera de caminos y decidí abrir mi página web de Match Betting a raíz de estar trabajando fuera de España para una consultora en Reino Unido. Pues un poco por suerte o por así decirlo, sí, me encontré con este sistema. Vi que era un sistema que funcionaba, empecé a practicarlo allí y debido al desconocimiento que había en España, la poca información y demás, pues ya decidí volverme a España, dejar mi trabajo y abrir mi web de Match Betting. Probar suerte. ¿Cómo describirías brevemente qué es el Match Betting? Bueno, el Match Betting es una metodología matemática que se basa en aprovechar las promociones que ofrecen las casas de apuestas. En este sentido, nosotros nunca ponemos nuestro dinero en juego. Siempre esperamos que la casa de apuestas nos ofrezca una promoción y a partir de esa promoción nosotros obtenemos beneficios. Si quieres te comento un poco con un ejemplo para que veas cómo funciona. Hay un tipo de promoción que nosotros conocemos como apuestas reciben, terminología o jerga de Match Betting. Este tipo de promoción se basa en que la casa de apuestas te ofrece una apuesta gratuita si primero tú realizas una apuesta con tu dinero. Entonces, para nosotros evitar perder el dinero que ponemos en juego antes de que nos dé la freebet, vamos a cubrir esa apuesta que hacemos en la casa para la freebet en otra casa de apuestas, que conocemos como exchange. Entonces, de esta forma, con dos apuestas, habremos cubierto los tres resultados posibles del partido. Al finalizar el partido habremos ganado una y perdido la otra apuesta, pero de esta forma habremos activado la freebet con una pequeña pérdida. Freebet me refiero a apuesta gratuita y con la apuesta gratuita que nos ofrece la casa obtendremos el beneficio, también cubriéndola para evitar ponerla en juego o ponerla en riesgo. Y en eso se basa el Match Betting, básicamente. Luego hay diferentes tipos de promociones, pero básicamente es eso, aprovechar las promociones que ofrecen las casas de apuestas para obtener un beneficio seguro. ¿Y a todo esto cómo conociste esta práctica? Bueno, como te he comentado en la pregunta anterior, durante mi estancia en Reino Unido, yo trabajaba para una consultora de ingeniería, pues en el año que entró la pandemia, el COVID, me mandaron a trabajar a casa. Y no me habitué muy bien al teletrabajo. Y bueno, un día, por casualidad, leyendo un periódico, descubrí que existía el Match Betting y que mucha gente, muchos estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios en Reino Unido, lo practicaban para obtener un ingreso extra o para pagarse las matrículas y todo lo demás de la universidad. Y bueno, decidí probar suerte. No sabía cómo funcionaba exactamente. Tomé unas cuantas notas, me pareció bastante razonable lo que comentaban que se podía conseguir, me parecía una operativa razonable. Y probé, hice una primera apuesta, conseguí un beneficio, vi que funcionaba. Y así durante cinco meses que continué haciendo Match Betting en Reino Unido. Y después, pues eso, a raíz de conocer el Match Betting, mi idea era no seguir trabajando mucho tiempo en Reino Unido. Llevaba ya tres años y medio. Quería volver a España. Y bueno, vi que había mucha desinformación con respecto a estos temas en España y decidí probar suerte. ¿Existe algún aspecto en concreto que te hiciera decidirte a convertirlo en tu negocio personal? Bueno, pues en primer lugar que era una fuente de ingresos segura durante bastante tiempo hasta que realmente llega la limitación de las casas y no puedes continuar haciéndolo. Entonces pensé, bueno, si yo monto una web que no voy a tener unos costes muy grandes de comienzo, ofrezco información gratuita sobre el Match Betting y a la gente le interesa y empiece a practicarlo, pues yo a la larga podré utilizarlo como un modelo de negocio o como mi futuro negocio. Y de ahí vi que al haber tanta desinformación, pues eso, fuera una buena idea, por así decirlo. Porque le estás ofreciendo a la gente algo de valor, algo que realmente les va a aportar, pues eso, un beneficio. No puedo evitar preguntarte por los primeros pasos de amigos del Match Betting. Bueno, te podría contar tantas cosas. Pues en primer lugar, en octubre de 2020, todavía trabajando para la consultora teletrabajando, pues empecé a crear un poco los guiones y la información que iba a facilitar gratuitamente en mi web. Después, a finales de diciembre, decidí dejar el trabajo y luego, entre enero y marzo del 2021, pues empecé a trabajar en la web, en el desarrollo de WordPress y demás para tener la web lista. A mediados de marzo de 2021, o sea, hace un par de años ya, hice el lanzamiento de la web. Al principio la acogida, pues no fue muy buena. Sobre todo, pues el posicionamiento no era bueno. Cuando le hablas a la gente por primera vez de estos temas, realmente no se lo cree. La gente es muy incrédula. Los prejuicios que tienen con las casas de apuestas y demás. Y bueno, pues conseguí un grupillo de gente, conocidos, amigos, que empezaron a practicarlo, pero claro, era poca gente. Y luego ya, pasados unos meses, la web ya empezó a despegar y empecé a conseguir más gente. ¿Y la situación actual, qué tal? Bueno, la situación actual, pues como todo negocio, con sus altibajos, siempre hay cosas que solucionar, siempre hay problemas que resolver. Pero no puedo quejarme, la verdad. Cuento con una comunidad bastante buena, con un número importante de usuarios. Y estoy muy contenta, pues, con la comunidad que he formado, con los grupos de soporte y ayuda que tenemos. Nos ayudamos mutuamente. Eso es muy bonito de escuchar, en serio. Y déjame preguntarte, ¿objetivos a futuro de amigos del Matchet Betting? A mí me gusta bastante pensar a futuro y pensar en nuevas formas de ayudar a la gente, de ofrecerles servicios adicionales a los que ya tienen. Pero tampoco me gusta mucho hablar de estos temas, ni con la comunidad, ni con otras personas. Porque al final lo que pasa es que en los dos años que tengo de experiencia ya en este mundillo, muchas veces las cosas no funcionan como uno quiere. Y por unas cosas o por otras, las mejoras se acaban retrasando. O hay cosas que al final, pues eso, se retrasan y que escapan de tu control. Entonces, comentar qué me gustaría hacer a futuro, tengo bastantes ideas, pero no sé si debería comentarlas así y que luego se retrasen o no sucedan. Pero siempre temas de mejorar la web. Mejorar en todo lo que pueda la ayuda que le ofrezco a los usuarios. Y sobre todo, pues, hacerles, si cabe todavía más sencillo, aprender la metodología y que dediquen el mínimo tiempo posible para sus apuestas y para ganar dinero. Uno de los motivos por los que quería entrevistarte es debido a la sinergia que ha surgido entre la inversión a largo plazo y el matchet betting. Toda fuente de ingresos adicionales es bienvenida y valorada, sobre todo si se va a ampliar con el fin de vivir mejor en un futuro. Ahora me gustaría realizarte algunas preguntas acerca del matchet betting para que a la audiencia le quede una buena idea inicial al respecto. Primero de todo, ¿qué diferencias existen entre el matchet betting y las apuestas deportivas como tal? Bueno, es un mundo totalmente distinto, aunque nosotros nos valemos de las plataformas, de las casas de apuestas para hacer match betting. Sin embargo, una apuesta que pueda realizar un apostador tradicional tiene su riesgo intrínseco. Si un apostador realiza una apuesta que gana el Madrid, si el Madrid no gana el partido, está perdiendo dinero. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo con este sistema es aprovecharnos, como he comentado anteriormente, de las promociones que ofrecen las casas de apuestas para obtener un beneficio seguro con las mismas, cubriendo siempre nuestras apuestas para evitar poner dinero en riesgo. ¿Qué conocimientos previos se necesitan o cuáles recomiendas tú? No se necesita ningún conocimiento previo específico. Sin embargo, sí que creo que tiene más facilidad la gente que ya conoce un poco este mundillo, está familiarizado con cómo funcionan o cómo están diseñadas y estructuradas las casas de apuestas. Tienen esa ventaja porque les resulta más sencillo encontrar los mercados y también si tienes un pequeño conocimiento de cultura general deportiva, pues es algo que te puede ayudar. Porque a veces las promociones son para partidos de fútbol, otras para baloncesto, otras para tenis. Entonces, bueno, si conoces un poco cultura general deportiva, te vendrá bien. ¿Y con cuánto dinero puedo empezar a realizar match betting? Depende. Depende de lo que quieras conseguir, sobre todo ese primer mes. Como recomendación a la gente que se inicia, yo siempre les digo que como mínimo, si quieren iniciarse en el sistema, necesitan una inversión mínima de 100 euros. Con 100 euros no vas a conseguir unos beneficios de 400-500 euros en ese primer mes. Te va a ser muy difícil porque vas a estar limitado, vas a tener que terminar una promoción antes de comenzar otra para obtener los beneficios y poder distribuir de nuevo el dinero entre la casa de apuestas y la casa de apuestas es la que te vas a cubrir y te está ofreciendo una promoción. Entonces, bueno, mínimo, mínimo unos 100 euros y probablemente ese mes puedas rentabilizar y conseguir un beneficio de unos 100-200 euros, dependiendo de cómo te lo plantees. Y si quieres empezar fuerte y poder hacer la mayor parte de promociones que yo cuelgo en la web o que tienen disponibles las casas de apuestas, pues necesitarías unos 600-700 euros. Y desde el punto de vista de alguien que se quiere iniciar, ¿cómo es la curva de aprendizaje en el mundo del match betting? Lo que yo intento con la web Amigos del Match Betting es facilitar, hacer lo más sencillo posible a la persona que se inicia, aprender la metodología. Por eso, mi web tiene una parte completamente gratuita, con muchas guías paso a paso de cómo realizar los diferentes tipos de promociones, cómo aprender a cubrir tus apuestas y también contamos con un grupo de soporte para gente que se inicia en Telegram, en el que podemos responder todas vuestras preguntas. Yo lo que intento es facilitar un poco el proceso. Tiene una curva de aprendizaje, tampoco hay mucho que aprender, pero sí que hay una serie de conceptos que tienes que tener claros antes de apostar. Y lo que yo intento con la parte gratuita de mi web es facilitar a toda persona que se inicia ese comienzo y ayudarles en todo lo que pueda. También incluso a la gente que se siente más insegura, esto mucha gente ya lo sabe, pues no me importa conectarme con ellos para realizar las primeras apuestas juntos. Porque la primera vez que haces una apuesta en una casa de apuestas te cuesta un poco, piensas que estás poniendo tu dinero en juego. Aunque tienes claro cómo funciona esto, tienes dudas y si me equivoco y lo hago mal y pierdo dinero. Entonces me gusta estar pendiente de la gente que se inicia en ese sentido para ayudarles en todo lo que pueda. Y con la parte gratuita de la web intento facilitarles el aprendizaje. ¿Qué te ofrece la parte premium? ¿Qué no te ofrezca la gratuita? Bueno, pues en la parte premium encontrarás guías paso por paso de todas las promociones rentables de las casas de apuestas, que subo a diario en la web y actualizo a diario. Y ciertas herramientas a las que no te da acceso la parte gratuita para maximizar los beneficios con las promociones. Susana, una pregunta. ¿Las casas de apuestas no se percatan de esta práctica o es que se puede ocultar de alguna manera? Sí que se percatan. Al final nosotros intentamos pasar lo más desapercibido posible. Sin embargo, ellos tienen sus algoritmos propios para detectar si una persona solo hace apuestas para usar una promoción. Entonces al final las casas se acaban protegiendo. Puede llegarte la limitación de promociones. Si la casa ve que solo usa sus promociones y que no hace apuestas por tu cuenta, pues eso, puede llegarte la limitación de promociones. Sin embargo, nosotros también contamos con nuestros métodos para intentar que si la limitación llega, llegue lo más tarde posible. Intentamos pasar lo más desapercibido posible para las casas de apuestas. El problema es que al final hay casas que no simplemente por el hecho de que uses sus promociones te puedan limitar. También te pueden limitar si eres una persona ganadora, si estás ganándole dinero a la casa. Te puede limitar si haces survet. Entonces al final hay tantas cosas que influyen en la limitación que nosotros intentamos tener en cuenta las que podemos para evitar que esa limitación llegue o extenderla para que llegue lo más lejana posible en el tiempo y poder utilizar esa casa durante el mayor tiempo posible. Pero al final es bastante difícil saber en qué se basan las casas para que te llegue la limitación. Solo pues eso, intentar aprovechar las promociones el máximo tiempo que podamos, todo lo que podamos y sacar el máximo beneficio que podamos de esto. Y si algún día se acaba, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Que nos quites lo bailado. Así me gusta, esa es la actitud. ¿Qué te ha parecido nuestra entrevistada de hoy? Tú ya sabes que me gusta atraer a personas que aportan valor. Si te ha quedado cualquier duda con respecto al matchet betting, déjala en los comentarios y le diré a Susana que se pase por aquí a responder. De la misma manera, si te animas a probarlo, cuéntanos tu experiencia.